Las Calientes Muerta de Nombre Amarilis Esperanza Santana, veamos Ella iba cruzando la calle Supuestamente estaban diciendo Personas de este lado Después me llegan pasando la calle Que estaba acostumbrada a pasar De aquel lado Ellos venían cruzando este lado Ellos venían a mandar con Magritte Hablando por el teléfono Yo la tengo encima Y la mando a este lado El que la chocó Y está hablando por el celular Sí, ese fue Sí, ese fue Al instante de chocar Se fue Yo la vi ¿Estás por seis años? No Las Calientes En este accidente Fue en la autopista Duarte En Santiago de los Caballeros Y al sector Miraflores Segundo Nuevamente Hacen un reclamo Por el arreglo De sus calles Como diez años Tienen ese aparte ¿Y la autoridad ¿Qué le dicen? Nada No hacen nada ¿Y qué los motivó Por ponerse letrera A ustedes de ahí? A ver si se conduelan Y quizás lo echen a los días Un paro mayor De doce años Viviendo aquí Todavía estamos Sí, no hicieron No hicieron una casa club Cuando en la otra gestión Ahora Estamos en espera De que se cumpla la fecha De que Conmuevan El afectado De aquí ahora Porque Ya tenemos Vamos para un año Que participación participativa No aprobó El afectado de la calle Estamos en espera De que Lo que ellos no explican Es que ya estamos ahí Que ya la calle Viene para acá Las Calientes Y en Santiago entero Está al grito Por el servicio De agua potable Vamos a ver Lo que dicen La gente De ley Sánchez Bolívar Estamos en un calentamiento Ahora Si hoy no llega El agua Vamos a ver ¿Cómo se la noche entera Que no lo coman? Aquí va Bontanuela Aquí va Bontanuela Aquí va Bontanuela Aquí va Bontanuela ¿Qué tiempo Tienen ustedes Sin agua? Como 15 días ¿No se están bañando ustedes? ¿Con qué agua No vamos a bañar Si no hay agua Comprando botones No quita sucio Vamos que baño No nos llegue el agua Vamos que no hay goma Vamos Si no nos llegue el agua Esta noche Si no llega Hoy vamos Vamos que hay goma Vamos de 20 días Que no tenemos agua Y la gente Vengorazán Viene Miren Los contadores Y si tienen que cortar Cortan Pero yo no sé Que lo que cortan Porque como quiera No hay agua ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Diferentes sectores Están al grito Con la situación Del agua potable Incluyendo Estos sectores De gente millonaria Como Cerro de Curau Y eso Pero bueno A un agente de seguridad En una plaza De esta ciudad de Santiago Ladrones Les robaron la motocicleta Él los informa Mira Me robaron el motor De la plaza De plaza mía Al lado de Del Banco Santa Cruz Entonces yo soy seguro Y ya estaba cubriendo Un puerto de otro seguridad Y dejé el puerto mío Y ahora la compañía No quiere responderme Por el motor Dicen que no Que yo no aporta nada Por el motor Le pedí que me aportaran algo Yo tengo tres años En la compañía Y no quieren pagarme nada ¿Cómo se llama la compañía? La compañía se llama Segurity Ford Es que yo tengo La denuncia del motor También ¿Y qué tipo de motor Fue que te llevaron? Un C&G 150 años 2016 El motor Ha pagado 50 mil pesos De motor Y todavía Y entonces No le quieren responder Y la gerente De la plaza mía Hasta lo cambió De puerto Porque no quieren responder Y ellos son responsables Porque fue del parqueo Que se lo llevaron Que no fue de la calle Las calientes Ahora es en Santiago Después que se los roban No aparece Se evaporan inmediatamente Hablando de motoristas El secretario general De la federación De mototaxistas Cuidado si le dicen motoconchos Dani Minaya Dice que Migración Está haciendo esta denuncia De que migración Está deteniendo A los motoconchos Que llevan haitianos Como clientes Para Santo Domingo Explícame Esta situación Dani Estamos reuniéndonos Con el coronel Ya en conjunto Con el general El asistente del general Estamos buscando la forma Porque de la única manera Que uno puede resolver El problema aquí Buscando la forma Con los grandes Arriba Porque a veces El coronel Se pone como medio incómodo No sé Si está creyendo Que somos haitianos O yo no tengo Cédula de dominicana Pero para usted Ver el coronel De inmigración Usted tiene que durar 19 y 20 días Porque ahí no recibe A nadie Entonces Para que no se empeore Esto en Santiago Para que no haga un cabo En Santiago Es mejor Buscar la solución De que nos reunamos Y que los mototaxistas Si llevan un haitiano Atrás Ellos no son inmigración Para revisarlos Si son legales O no son legales Esos son cosas de ellos No de nosotros Entonces Lo que tienen que buscar La forma Las autoridades De que se lleven El ciudadano haitiano Y no se lleven El mototaxista Para ponerlo a coger lucha Como lo están poniendo aquí En inmigración Para Santo Domingo Se lo llevan El motor Sí No Se dejan el motor aquí Y ahí dice Para que para acá Hay una muerte En Santo Domingo Es decir Diciéndole a ellos No jodan con el motor Pero para que Las cosas Se mantengan tranquilas Y no haya caos Porque todo El que me fuerza a mí Como mototaxista Lo que anda buscando Es un caos Siempre y cuando El mototaxista Tenga la razón Ahora si no la tiene Entonces nosotros Nosotros estamos en banda Pero cuando el mototaxista La tiene Nosotros vamos a dar al frente En cualquier terreno En cualquier lugar Que sea necesario Defender Y ahora vamos a conocer El informe policial En Santiago Con el vocero De la Policía Nacional Adelante Se puede disfrutar Los agentes policiales En el interior de la camioneta Y fue subido A las redes sociales Con relación a esto Se ha ordenado Una investigación En el corregional Si vamos a entrar En Santiago A la costa O de la investigación En el corregional Estos videos Se realizan Los oficiales En este caso De su director Estuvo Dando su recorrido De reconocimiento En todas las áreas De la ciudad Nosotros Nosotros Sanciones Y corregir Esta novedad Se obtiene Pero alguien Lo subió A las redes Y con relación A esto Se están formando Están violando Para sancionar De manera Ejemplar A la persona Que subió De su En la sociedad En el sombrero De interno Que usamos Para determinar Y comenzar Un proceso De investigación No obstante El supervisor De esa zona Está abajo Al resto Para ser Investigado En relación A la deficiencia Que tú Estas agentes Por ustedes También Están siendo Cuestionados Y se están tomando Todas las medidas Pertinentes Con relación Las Calientes